Nuevas plantaciones de árboles y arbustos, una renovada zona infantil con juegos inclusivos, mejoras en los muros y en las aceras. Estas son parte de las obras de adecuación del Parque Virgen del Remedio, en las que se han invertido más de 110.000 euros. Es una inversión cercana a los 100.000 euros. Creo que, como podéis ver, el resultado final es fantástico. Hemos convertido una zona que era bastante degradada en un parque a la altura de cualquier de los mejores parques de Alicante y es simplemente lo que estamos comentando. Es una actuación que, dentro de ese plan de actuaciones, que vamos a seguir haciendo durante este año con nuevas inversiones para que todos los barrios de Alicante se sientan igual de tratados. Este parque presentaba desperfectos en sus componentes debido a la exposición a inclemencias meteorológicas y al desgaste por los años. Además, en los próximos meses se va a construir un ecoparque junto al campo de fútbol.